Bien, ahora con bigote más a tono. Catorce del siete, hoy por hoy se va al coach y no al psicólogo. Te da un bear out y no una depresión de novela. Quince del siete, cuando tomo me acuerdo que tengo sed. Uno del nueve, los suizos son buscadores de errores, igual que los argentinos. Nueve del diez, los africanos se fotografían en sus móviles con las rubias y las rubias se fotografían en sus móviles con los africanos. Diez del diez, tengo tantas posibilidades que me cuesta elegir una, como en los supermercados. Allí la publicidad te dice cuál elegir o el precio. Doce del diez, lo que más me molesta cuando estoy haciendo algo es que venga alguien y me diga cómo se puede hacer mejor. Ahí normalmente le digo, tomaba, ¿por qué no lo haces vos? Dieciséis del diez, se necesita gente que no piense. Le damos la oportunidad de comprar un Mercedes y ya son nuestros. Diecisiete del diez, estoy sentimental, escuché un tango y me puse a llorar. Veinticuatro del diez, nada, esto va a estar así un rato, es la niebla del riachuelo. Veinticinco del diez, cerrar los ojos en el presente es estar ciego en el futuro. Treinta del diez, llega un momento que tengo lagunas y no sé si son con agua o sin agua. Seis del once, nunca fui un típico hijo, un típico estudiante, un típico esposo, un típico padre y nunca voy a ser un típico abuelo. ¡Gracias! ¡Gracias!